Continuamos en esta edición de CR Deportes y ahora vamos a hablar de uno de los deportes que no es tan tradicional en nuestra zona a pesar de que ha dado muchísimas camadas, cuando hablamos de no tradicional es un deporte que no tiene la difusión que se merece a pesar como decíamos de que hay muchos practicantes de la actividad y estamos hablando de lo que es el canotaje, lo que es el callaquismo y aquí en la ciudad de Roldán tenemos una de las jóvenes representantes de lo que tiene que ver con este deporte tan tan importante como es Kiara Gutiérrez, nacida en la ciudad de Rosario pero quien es roldanense por adopción ya la tenemos en línea. Kiara, muy buenas tardes y bienvenidas a CR Deportes como decíamos, con todas las expectativas de llegar a lo que es nuevamente una competencia internacional Hola, buenas tardes. Sí, recién vuelta de lo que fue la competencia del selectivo bueno, como bien dice ahí, era para el sudamericano que se va a realizar ahora en Uruguay y bueno, estamos ahí en el veremos de cuándo nos confirman bien si, bueno, tengo la posibilidad de ir ya que, bueno, como mis inicios fueron hace poco retomando lo que digamos la competencia, bueno, hay que ver qué decide los técnicos Kiara, me imagino que te ha afectado el tema de la pandemia como le ha pasado a gran parte de los deportistas en toda nuestra zona Sí, sí, la verdad que, bueno, por suerte, lo que es mi disciplina voy arrodillada como ahí, bueno, lo vemos en el video, me pude poner al lado de la pileta y practicar un poco o sea, hacer por lo menos el gesto y bueno, con ayuda de mi familia pudimos armar con el control, un dorsal, el gimnasio y bueno, pude hacerlo lo más posible, digamos, lo que fuera la vida cotidiana ¿Cómo te ha ido ahí en General Villegas, provincia de Buenos Aires, con el tema de este retorno a la competencia? ¿Cómo te sentiste en lo particular, más allá de lo que tiene que ver con la competencia en sí? Bien, la verdad que me sentí bien, estaba bastante nerviosa porque, bueno, después de una vuelta a la competencia, digamos nada, nervios, a veces juegan en contra, pero bueno, bastante bien, fueron los tiempos así que nada, ahora hay que esperar cuándo nos dan el ok para ver si tengo la posibilidad de ir al sudamericano El canotaje tiene muchísimas especialidades, muchísimas variedades, lo que tiene que ver, bueno, con tanto con la cantidad de participantes como también con el tipo de embarcación que se utiliza en este caso vimos que estabas compitiendo en singles, ¿de qué se trata tu especialidad? Bien, bueno, el canotaje se divide en el kayak, que es como el que todos mayormente conocen que van sentados, tienen las dos cucharadas de los dos lados y está la canoa que, bueno, ahí vas arrodillado y remás solamente de un solo lado para que el bote no se te vaya para el otro lado tenés que hacer como un movimiento de una jota y eso se llama el repaleo, entonces va a llegar un momento en donde el bote ya se te va a ir para el lado de la pala. Y bueno, en Argentina, en la canoa somos muy pocos, pero bueno, en esta última competencia hubo bastantes chicos nuevos que están entrando en esta nueva disciplina, así que buenísimo porque, bueno, hay que darle mucha discusión a lo que es la canoa. Kiara, ¿cuántos años tenés? Porque sabemos que no llegás a la mayoría de edad completa, ¿no? Sí, tengo 19. Bien, y una expectativa ya hace muchos años que venís compitiendo en lo que tiene que ver con este deporte, si no me equivoco, desde el 2013-2014 lo haces. Sí, sí, cuando yo tenía 13 años, ahí arranqué primero con el kayak y después, bueno, cuando vi ahí la canoa fui por ese lado. La pregunta es, ¿cómo viene esta pasión? ¿Es de familia? ¿Surgió a través de amigos, con el paso del tiempo? ¿Una inquietud propia? ¿Cómo es que te acercaste a la disciplina? Una amiga, o sea, yo probé todos los deportes a vivir por haber, la mayoría, pasé por todos los deportes y una vez, un día, una amiga me dice, mirá, proba, vení probar el kayak. Había arrancado primero en Nauton Rosario y, bueno, arranqué ahí unos meses. Después empezamos a construir nuestra casa acá en Roldán y, bueno, por temas de dinero nos tuvimos que desasuciar y una amiga de mamá le dijo, mirá, vení a entrenar acá en Baigorria, que es un poco más chico y también le dan canotaje. Así que, bueno, arranqué en la reserva de Baigorria y, bueno, y ahí arranqué lo que es con el canotaje. Y, bueno, arranqué con el kayak y un día aparecieron los canotistas armando arrodillados y dije, mirá, qué raro, es una posición diferente y, bueno, y empecé a probar. Y en este caso, ahora, ya con el retorno a la pandemia, seguís entrenando allí en la reserva de Baigorria. ¿Dónde lo estás haciendo? Bien, ahora actualmente estamos entrenando en Puerto Roldán. Lo ideal, nosotros competimos mayormente lo que es 200 metros, 500 y 1000. Son como andaribeles, como natación y es todo recto. Y, bueno, en Europa las pistas son así como la de acá, la de Puerto Roldán. Entonces, bueno, para un mejor desarrollo en la canoa, en el entrenamiento, lo ideal es remar acá. Así que, bueno, estamos haciendo los entrenamientos ahí. ¿Solamente se compite en lagunas o sea en lugares donde generalmente no hay oleaje o también se compite a río abierto? Depende de la regata. Capaz que hay un encuentro entre rianos o santofesinos y se puede hacer en algún río o depende de la instalación que tenga el club. Y, bueno, para el mejor rendimiento de una competencia se busca que sea pista para que los resultados de los tiempos se puedan ver de una manera más partible. Lo que es Puerto Roldán me imagino que es un paraíso para toda la zona y en realidad también es un punto único. Porque, bueno, está reuniendo a todos los que tienen que ver con aquellos amantes de los deportes náuticos. Bueno, por el caso de los hermanos Georges, que practican todo lo que tiene que ver con la disciplina de patinaje artístico, perdón, de patinaje acuático, esquiacuático, bueno, hay un montón de practicantes. También hay algunas zonas en la ciudad de Rosario que tienen que ver con el entrenamiento de vela en lugares reducidos. Pero, bueno, lo que tiene que ver con lo que tu disciplina y especialmente con esa manera tan particular de remar de manera arrodillada que no se ve tanto aquí, sino especialmente en la zona norte de nuestro continente, en Canadá se practica mucho esta disciplina, me imagino que es toda una rareza y también te abre un abanico de posibilidades para lo que tiene que ver con las competencias, ¿no? Sí, sí. Y vos conocés bien lo que tiene que ver con el tema de competir a nivel internacional, porque, bueno, hace unos años empezaste en lo que tiene que ver con un sudamericano en el 2017 que te ha ido realmente bien, si no me equivoco, o tuviste la medalla de plata en nivel C1, ¿no es así? Sí, en los Juegos de Sur, Chile. Y me imagino también la expectativa de poder seguir progresando, lo que tiene que ver con esta disciplina. Y también, por supuesto, hay un sueño máximo que tienen todos los deportistas amateur, que es tratar de llegar a un Juego Olímpico. Me imagino que esa también es tu expectativa. Sí, obvio, esa es la idea. Como cualquier deportista tratar de apuntar al máximo y, bueno, obviamente, si es con ayuda, mejor también, porque a veces algunos deportistas no tenemos la posibilidad de, bueno, de juntar toda la plata para un viaje, entonces ver qué se puede hacer para, bueno, llegar a pagarlo y poder viajar. He conocido muchas chicas de, no sé, de Colombia, por ejemplo, cuando se hizo el sudamericano en la Argentina, que, bueno, no pudo pagarlo al viaje y, bueno, no pudo asistir a la competencia. Y también, bueno, lo que tiene que ver no solo con pagar el viaje, sino también el traslado de tu propio equipamiento, en este caso del bote, porque me imagino que cuando vos competís con tu bote, es el mismo bote con el cual vas a entrenar o en el cual te desarrollás habitualmente. ¿No es así? Sí, sí. Mayormente las competencias que son dentro de Argentina las podemos llevar. Pero, bueno, depende también Uruguay, se verá si se lleva un trailer. Bueno, hay que ver, ya que estamos cerca. Pero ya cuando son regatas internacionales, competencias así, nos dan una flota allá. Nos prestan botes, pero bueno, por eso vamos unos días previos para poder practicar con los nuevos botes que están ahí, practicar, viste, estar bien ahí con la pista, probarlo y todo. Contame, ¿en Uruguay dónde va a ser este certamen? ¿Ya está estipulado el lugar y la fecha para el mismo? Todavía no se sabe muy bien. La fecha es 3, 4 y 5 de diciembre. Y el lugar que se hizo a la vez que yo fui fue en Canelones. No sé si se va a realizar en el mismo lugar o serán otros, pero bueno. Una zona muy linda, muy tranquilo para lo que es la práctica de deportes acuáticos, la legendaria ciudad de Canelones en Uruguay. Imagino, como bien decías vos, el esfuerzo de lo que es llegar a todo lo que tiene que ver con viajes. Bueno, a las familias, el sostén fundamental, ¿no? Si la familia no nos da una mano es imposible de competir, de llegar, de viajar. Y también el anhelo de recibir apoyo, no solamente lo que tiene que ver con los sponsors, en este caso con empresas, con la parte privada, sino todo tipo de ayuda que es bienvenida para este caso, ¿no? Sí, sí, obvio. Ahora, bueno, unos amigos me habían dicho que empiece a armar un flyer y que, bueno, a sponsor, a ver en qué me pueden ayudar. Que, bueno, como vos decías, es todo es bienvenido. Y, bueno, armamos este flyer y la verdad que la discusión fue muy grande, fue muy rápida en poco tiempo. Y, bueno, ya tengo varias personas con las que tengo que hablar esta semana. Así que, nada, muy emocionada porque la verdad que hay mucha gente que quiere apoyar a lo que es el deportista. ¿Qué hará más allá de lo que tiene que ver con el deporte? Siempre hablamos del deportista en sí, cómo es su vida, y nos centramos especialmente en la disciplina que hace. Pero, ¿cómo es tu día a día? Sabemos que estás estudiando, que, por ejemplo, ahora apenas culminadas la nota, tenés que concurrir a tus estudios. ¿Cómo es el día a día? Me imagino que el esfuerzo, viniendo justamente de la parte amateur, se redobla aún mucho más y también, como charlamos recién, tratar de conseguir los fondos, todo eso, me imagino que es full time esto. Sí, sí. Bueno, yo entreno todos los días de la mañana, se hace, bueno, se hace un entrenamiento en el agua. Después, bueno, yo hago curso a la tarde, el profesorado en el ICEF, Educación Física. Y, bueno, dependiendo por la pandemia, había semanas que teníamos aún así, otras no. Entonces, bueno, eso también me ayudaba bastante en el tema de flexibilidad horaria a la hora de, bueno, poder hacer gimnasio, correr, bueno. Y después, nada, cursar alguna materia que tenga y después, bueno, dependiendo del horario, ir a hacer el gimnasio o salir a correr. Pero, bueno, gracias a la pandemia, fue hasta el flexible el entrenamiento. ¿Es dura la complementación física, digamos, todo lo que hay que hacer en la parte de entrenamiento, más allá de lo que haces en el agua, todo lo que hay que complementar? ¿Cómo es el entrenamiento? ¿Hay que trabajar mucho en el tren superior? ¿También se trabaja el tren inferior? ¿Cómo sería un entrenamiento de rutina? Bien. Bueno, eso depende mucho de las semanas, ya que podemos tener semanas que son de carga o semanas más tranquilas, que, bueno, si no es más, un poco más relajado, nosotros nos basamos lo que es, lo que es pectoral, dorsal, y después, bueno, lo que es el tren superior, inferior, y, bueno, piernas también, por el tema de estar arrodillado y demás. Pero, bueno, más o menos nos basamos en eso, pero, bueno, también depende, viste, de las semanas. Si se acerca una competencia, el entrenamiento va a ser un poco más calmo, va a tener otras cosas para hacer. Bueno, ya cuando es más preparativo, capaz que, bueno, le ponen la hora en verano, tenemos que hacer muchos kilómetros, más pretemporada, así que varía según la semana. Kiara, el año que viene, Rosario ha anunciado lo que son los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Me imagino que también hay cierta expectativa de competir allí, si es incluido el canotaje. Me imagino que sí, porque Rosario es una fuente permanente de canotaje. Lo vemos a nivel amateur, pero, permanentemente, cuando vemos en la zona de la Florida la cantidad de deportes que hay, en lo que tiene que ver con la parte náutica, y también aquellos que lo practican habitualmente, que es una zona realmente concurrida para el mismo. Me imagino también que hay una expectativa por participar allí en Rosario el año que viene, de cierta manera, de hacer una localía, a ver si se puede ser profeta en tu tierra. Sí, sí. De esa competencia no sabemos muy bien, mi entrenadora no me ha comentado de esa competencia, digamos. Yo, bueno, fui a ver los que fueron los Juegos Sudamericanos en el 2019, que también se hicieron los Juegos de Playa. Exacto. Pero, bueno, ahí no fue un canotaje de velocidad, sino que fue más maratón. Entonces, dependiendo lo que, bueno, lo que se reme, ya sea velocidad o maratón, bueno, no sé, depende de lo que ocurre. Ahora, capaz estaba la posibilidad de algunos Juegos Panamericanos del año que viene, así que, bueno, también está en eso. Se veremos. Sí, lamentablemente, como decíamos, la pandemia no solamente ha afectado lo que tiene que ver al deporte, sí al deportista, sino también a todo lo que tiene que ver con la parte organizativa, ¿no? Se ha debido postergar muchas actividades, reorganizar, etcétera. Bueno, estamos como saliendo de lo que tiene que ver con el periodo pandémico. Imagino que toda la parte organizativa, reorganizar los calendarios, correr lo que son aquellas actividades que ya estaban previstas con anticipación. Bueno, también me imagino que es trabajo dirigencial, no tanto de lo que tiene que ver con los deportistas. Chiara, con lo que tiene que ver también con el sudamericano, la expectativa de poder ingresar, también me imagino que en el corto plazo y en el mediano plazo ya tenés algún calendario, especialmente con lo que tiene que ver con la temporada de verano. Los que somos neófitos, vamos a pensar que en el verano un deporte de agua tiene mucha más actividad. ¿Tenés ya programado lo que van a ser el calendario para los próximos meses? Y por lo poco que pude hablar ahora con mi entrenadora porque ella está viajando a Colombia, se está yendo a otra competencia, más preparación general, de remada de muchos kilómetros, a fútbol de gimnasio para agarrar más fuerza, pero bueno, sería eso, no tuvimos tiempo de charlar mucho, también hay cambios de técnico, hay que ver qué pasa con los entrenadores, qué entrenador agarra las canoas, porque cada entrenador tiene su especialidad y su edad, y lo que pasa dentro de estos días, esta semana, quería que ellos salieran avisando, pero bueno, todavía no se sabe muy bien. Volver a trabajar el fondo, recuperar la mejor parte física, para enfrentar, no apurarse en lo que tiene que ver con el calendario, sino de tratar de encontrar la mejor parte física para hacer una buena carrera a futuro. Kiara, en lo que tiene que ver con tu especialidad, habrá alguna idea de seguir con la especialidad a largo plazo, tu idea es seguir toda tu carrera en ella, o podrías volcarte a otro tipo de especialidad. Por ahora, yo tengo pensado seguir con la canoa, ya he probado lo que es el kayak, y sinceramente, me siento más cómoda, me gusta mucho más lo que es la canoa, tengo una buena técnica, hay que pulirla más, para poder desarrollar todo el potencial que tengo, y nada, por ahora, sigo con la canoa. Bien, Kiara, Kiara, te agradecemos, sabemos que tenemos, tenés, en realidad, un día realmente ajetreado, una agenda realmente completa, debés recurrir a los estudios, pero la invitación, por supuesto, a todos aquellos a quienes te pueden dar una mano, como decíamos recién, todo lo que tiene que ver con el tema de sponsoreo, cómo pueden hacer para comunicarse contigo. Bien, se pueden comunicar conmigo por el Instagram, que es arroba chiari, con C-H-I-I-L-A-T-I-N-A, Gutiérrez-bajo, ahí me pueden escribir, y si no, a mi celular, 341-390-6376, por cualquiera de los dos medios se pueden comunicar, no hay problema, y bueno, te agradece cualquier ayuda. Kiara, te saludamos, te felicitamos con lo que tiene que ver con tu actividad, bueno, por supuesto, desearte las mejores expectativas de que puedas lograr finalmente la clasificación a este sudamericano, de que puedas viajar a Uruguay, y bueno, lo mejor que sea para tu carrera, con todo el esfuerzo que le estás poniendo, todas tus ganas desde hace muchísimo tiempo, en esta actividad, que no es tan difundida, pero que bueno, aquí le estamos haciendo un espacio, y por supuesto, todo lo que tiene que ver con CR Deportes, con Canal 4 Regional, a disposición para seguir tu carrera y para todo lo que necesites. Buenísimo, muchísimas gracias por este espacio. Saludos. Muchas gracias. Kiara Gutiérrez, nacida en Rosario, pero habitando hace muchísimo tiempo aquí en la ciudad de Roldán, con lo que tiene que ver con canotaje, ¿no? Un deporte no tradicional, que aquí en Puerto Roldán encuentra uno de los lugares, uno de los epicentros para su práctica, también decíamos en la Reserva de Baigorria, y Kiara Gutiérrez ha competido recientemente en un nuevo selectivo en la ciudad bonaerense de General Villegas, tratando de clasificar al próximo sudamericano que se va a realizar en la ciudad uruguaya de Canelones, donde tratará de repetir y por qué no superar lo que ocurrió en aquella experiencia que tuvo en el 2017, ya en otra disciplina, con donde obtuvo la medalla de plata. Otra de las deportistas que tiene nuestra región y por supuesto le deseamos no solamente el mayor de los éxitos, sino las felicitaciones en este gran esfuerzo que está emprendiendo y por supuesto a todos aquellos que quieran apoyar a los deportistas amateurs, como en el caso de Kiara, se pueden comunicar con ellas, he dejado todos los datos, si no se comunican con la producción de Canal 4 Regional, los CR Deportes, para que le podamos hacer de vínculo y para que Kiara pueda seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con su potencial dentro de esta disciplina. Nosotros vamos a una pequeña pausa y continuamos con más CR Deportes en la pantalla de Canal 4 Regional.